¡Suscríbete! Línea de tres para la gente de Iacobamba, además, en el fondo. El centro, mucho espacio. Se enojaba Heredia justamente por lo mismo. Le dan mucho espacio a Mendoza para mandar ese tipo de balones cruzados. Trauco se la perdía. Este es el cabezazo de Noronha, que estuvo peleado con el gol. Noronha, el día de hoy, gran centro de Moreno. Se despega bien de la marca Noronha, porque abandona a Uculmana. Y va a llegar el primer tanto del partido. Cerrando el primer tiempo, va a venir este centro de Ramírez. Y lamentablemente estaba Noronha. Pero Uculmana quiere cerrar de pierna derecha. La jugada pedía perfil izquierdo para cerrar esa pelota. Para mandarla en la misma dirección que venía el centro, tal vez. Pero para despejarla, no para mandarla al fondo del arco. Y Iacobamba, que merecía algo más en el primer tiempo, se iba a ir con el 1-0 en contra. Pero después de esta jugada, en el minuto 45, vamos a ver... Este penal, penal de Moreno, sobre Santa María. Penal que ya existe. Hay un empujón, no es hombro con hombro. Ahí está. No tiene que ser una gran falta, ¿no? Alcanza con un empujón que lo desestabiliza Santa María. La pelota iba hacia él. Abre el pie y la pelota dan en el palo. Y ya contamos cuántas para la gente de Iacobamba, ¿no? Tricky. Esta es la tercera y clara. Tres claras de gol. Nos vamos ya con imagen del segundo tiempo. Una más para Iacobamba. Cuatro. Esta vez Trauco. Otra vez Trauco. La cantidad de hombres que llegaban al área, ¿no? De Iacobamba. Cinco. Cinco pisaban. Volumen ofensivo tenía Iacobamba. Ahí está. Después viene esta de Relly Fernández. Increíble lo que se va a perder Noronha. Por esto, Relly Fernández fue una figura del partido. Juntó dos marcas. Puso en posición de gol a Tare Carranza. Tare Carranza que queda muy de diestro parado. Le tapa el ángulo bando y termina escalando para Noronha. Lo que pierde es Noronha. Insólito también. Una más para la gente de Iacobamba. La pilueta. Buenísima. Buenísima. Recurso de fútbol playa. Cinco, cinco. Una más para la gente de Iacobamba. Se iría expulsado, lamentablemente, Valerio. Hasta que va a llegar esta jugada. Le queda larga la pelota a Biza. Arranca Relly Fernández. Arranca. Se mete en diagonal. Muy excelente. Lo agarra contra Pia Calderón. Nunca lo puede cortar Biza. Y ante tremenda jugada. Él, que había pensado muchas veces en asistir, termina definiendo. Cruza el remate. Dos cero. Tranquilidad para Manucci. Que había desperdiciado y mucho. Lo mejor. Lo mejor del partido, ¿no? Este cierre. Sí, sí. Termina. No, lo agarra a contra Pia. Se le mete en diagonal porque lo agarra a contra Pia Calderón. Y termina poniendo así. El dos cero. Se va a ir expulsado, Valera. Justificable. Amarilla para José Carlos. Un cabezazo. Uy, qué feo le dio, ¿no? Sí. Y un cabezazo. Bueno, le hago recordar. Y Velasco le abre los brazos como diciendo. No, y si le hago recordar al señor Valera que el señor Lagos es su compañero de trabajo. Su colega. Sí, sí. Es su colega. Compañero de profesión. Por favor. ¿Qué está pasando aquí? Y esta, una más, ¿no? Por si faltaba alguna más para Iacobamba. En la línea. Van seis. En la línea. Seis claras, claras de gol. Sí, sí. Lo que desperdició Iacobamba. Increíble. Se va a ir expulsado también Raúlson en la última jugada del partido. Acá abajo. Tenía Amarilla. Lamentable. Llega tarde. Muy complicado Iacobamba. Suma su segunda victoria consecutiva al equipo de Manucci que él no necesitaba. Efectivamente.